El Espíritu Santo La historia profunda Sabas almas negras rodeadas de fuego Lleguidas y activas mirando a la luna Somos el abismo y el tenso misterio Presionamos todo con juicio y sin miedo Revejamos sombra en nuestra penumbra Displazamos clamas en nuestra morada Revelamos secreto, obrío y oculto Arrancamos pena del tormento y su lluvia Somos las almas detrás Que miran a valor al abismo Somos las almas detrás Que caminan en la oscuridad Somos las almas detrás Que vuelan en la oscuridad Somos las almas detrás Que revelan en el serio Somos espectros en la oscuridad De nuestra mirada surge la verdad Somos destructores de la aclamación Fruto del odio y la perdición Sofocamos fuego como la tormenta Perseguimos fuerte como entornada Infundimos miedo en la ignorancia Asustamos mentes dobladas y sesgadas Llamas inhumanos contra la moral Atacamos fuerte la debilidad Somos despiadados con la realidad Irradiamos sombras sin integridad Aturdimos almas con nuestros oídos Volamos cerebros con negro sonido Transitamos dignos en largo sendero Con la llama negra y con nuestro trofeo Somos las almas detrás Somos las almas detrás Que vuelan en el serio Que caminan en la oscuridad Somos las almas detrás Que vuelan en lo alto Somos las almas detrás Que revelan en el serio Que exploran en el serio Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Cenizas con letras humeantes, embele la lava Aullidos de fuego que aturben al instante, sonidos Envolventes, desciende la lluvia Almentas con ruidos y truenos pulverantes, noches de fuego Places que armen en llamas asfixiantes, sonidos Desciende la lluvia Almentas con ruidos y truenos pulverantes, sonidos Esa es la razón adecuada El odias tracta Desciende la lluvia 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 Gracias por ver el video. 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 Extraordinario y sorprendente, universo infinito, desconocido e ignorado. A ti reclamo la fuerza eterna, que me acompaña en mi relato. Universo infinito, solitario y olvidado. A ti reclamo el poder supremo, que me acompaña en mi relato. Universo infinito, solitario y olvidado. A ti reclamo el poder supremo, que me acompaña en mi relato. Universo infinito, solitario y olvidado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Universo infinito Salitario y olvidado Aunque reclamo el poder supremo Que me acompañe en mi legado ¡Universo! ¡Gracias por ver! 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 Se pudre la tierra Se secan los ríos Descasea el agua Se muere la vida Es el llanto Y la muerte Es el sonido De la destrucción Es la desolación Funestar Es la aniquilación Total Devastación Fatal Devastación Fatal De la destrucción 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La mente se retuerce, el dolor es eterno Los rezos no sirven, ya no hay salvación Tu condena sola ya se escribió Lo del mal, sufrimiento total Lo del mal, no podrás escapar Lo del mal, sufrimiento total Lo del mal, no podrás escapar No podrás escapar Lo del mal, sufrimiento total 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 Lo del mal, sufrimiento total